Un poquitito, un poquitito te vas a emborrachar dos copas de vino Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Me tenés volando alto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas, mira lo que traje Esto ahora parece nuestra pasarela Pasa una, pasa dos, está bien vela Si se va la luz, ve, prende la vela Porque hoy no le bajamos, estamos amándonos el broto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo vale todo este serio Me traje a ti ni un mal, no es tremendo lío Deja que le sube el bajo, es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra las paredes Llamantes brillando en la cabeza a los pies Y el pecado mío se ganó la loto Porque hoy no le bajamos, estamos amándonos el broto Aquí somos puros corazones rotos Lo que digo la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Que quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Se motiva la nena de París Con un frosty party El bebé se contenta cuando llama Becky G Tenemos todo el drip, drip Todos de Gucci, chi Te tengo un bobao Como Lela Guayna Vichy Vestidito gordo Sin nada de bajo Eh, pa' este este trabajo Tenemos el honey Expensive, caro Estoy pa' la mía Y el resto pa' el carajo Tu si, tu si, tu si quieres Yo tengo bebé, quiere Pa' que va a pedir permiso Si también, pero no se puede Conmigo ver nacido Esto no sale en la pared Tu si, tu si, tu si quieres Tu si, tu si, tu si quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la maldad poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Anita Anita Beggy, 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 G Mmm, mmm, mmm Dimas, Si, tu si, tu si, tu si, tu si, tu si le sirvesamos